¿Qué es el botiquín de huertero? Amigos, bienvenidos al botiquín de huertero, una sección en la huerta de Chloe, donde lo que hacemos es ver distintas soluciones, preparados o algunas cuestiones que competen a la salud de nuestras hortalizas y de nuestra huerta en general. En este capítulo vamos a ver lo que son los cocinélidos. Los cocinélidos o como le digan en tu país, porque tienen varios nombres, Vaquita de San Antonio, acá en Argentina, en España Mariquita, Chinita en Chile, Catita, San Antonita. Yo la voy a llamar de ahora en adelante Vaquita de San Antonio, Vaquita o Mariquita, que es como la suelo llamar. Lo que te voy a mostrar a continuación es una serie de videos que fui registrando de cuando a la del caucil nuestro los atacaron, pero muchísimos pulgones y aparecieron las Vaquitas de San Antonio al rescate. Es importante que no solo conozcas la Vaquita de San Antonio, sino que también conozcas todas sus formas, porque si vos cortas alguna de sus etapas, vas a cortar el ciclo de vida de la Vaquita de San Antonio y obviamente vas a cortar el auxilio que ellas van a prestar en tu huerto. Hay una regla que te propongo que sigas. Yo sé que es mucho más costosa, te lleva mucho más tiempo y te lleva mucha más dedicación que simplemente cuando ves un bicho lo aplastas. Pero si uno quiere tener una actitud responsable con su entorno, con su huerta orgánica y que, por decirlo de alguna manera, sea cada vez más orgánica, uno tendría que tomar acciones más medidas, más conscientes con respecto de los insectos que vemos en la huerta. Te voy a proponer lo que hago yo. Cuando yo encuentro un insecto que yo no lo conozco, si tengo la oportunidad, le saco una foto o lo registro de alguna manera, si es un insecto que va muy rápido, que se va a escapar, lo que hago es colocarlo en un frasquito, le hago agujeritos para que respire y lo identifico. Después, bueno, tomo justamente la acción a seguir, depende de lo que haga el insecto. Por eso, la acción debería ser identificarlo, si podés en el momento y si no, lo capturás momentáneamente, investigar al respecto. Hay mucha gente que hoy por hoy, con las redes sociales e internet, te ayuda para identificarlo y después, en función de eso, decidís qué acción tomar a continuación. Puede ser dejarlo, puede ser reubicarlo y puede ser a veces también eliminarlo. Bueno, vamos a ver el video. Quiero mostrarles que hay mariquitas acá. Le agarró pulgón, por ahí se puede ver ahí, cerca del tallo, la de caucín o la de cachofa, como le digan en tu país. Estos son pulgones, ¿está bien? Hoy había un montón de vaquitas San Antonio. Que obviamente deben estar poniendo huevos, porque es un buen lugar para poner huevos, que la larva se alimente de todo esto. O se los estaban comiendo ellos, no sé. El tema es el siguiente. Estos bichitos liberan un excremento que atrae a las hormigas. Cuando hay hormiguitas así, caminando, no le hacen nada a la planta, pero eso quiere decir que hay pulgones, porque los pulgones agregan una sustancia que atrae a las hormigas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Esto es así. Si vos vas a tener hijos, tenés que ir a donde haya alimento para darle a tus hijos. Bueno, nuestra versión de mamífera es más compleja. Tenemos que ir a un lugar que sea habitable para el bienestar de nuestros hijos. Tenemos que buscar un mejor laburo para alimentar a una boca más y demás. Pero ellos la hacen simple. Tienen que ir a una planta que esté apestada de pulgones, como esta. Y, obviamente, ahí están los huevos de las vaquitas. Es importante reconocerlos. Son ovalados, parecen estar parados, son amarillos y los ponen todos juntos, uno al lado del otro. Tardan entre 3 y 7 días en eclosionar. Eso depende de la temperatura del ambiente. Alrededor de los 15 días ya empezamos a ver las larvas de un tamaño mayor. Porque antes son muy chiquitas. Cuando salen del huevo son chiquitas y es difícil verlas. Pero después de 15 días, a las 2 o 3 semanas, ya tienen un tamaño más grande, aproximadamente 2 centímetros. Y ahí uno las puede ver bien. Cabe aclarar que, mientras que esperábamos que los huevos de mariquita eclosionen y que las larvas de mariquita después empiecen a devorar a los pulgones, nosotros ayudamos a la planta echando un poco de jabón potásico para evitar que la colonia de pulgones siga en aumento. Pero no mucho porque la idea era de que queden pulgones para que después las larvas tengan de que alimentarse y así continúe su ciclo. Que haya más huevos, más larvas y más ejemplos adultos que vuelvan a reproducirse. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, ahí está. A ver. Ahí está. No sé qué está haciendo acá. Tengo que averiguar, pero... Está buenísimo porque la saco de acá y la llevo al caucil y se fue por acá. Ahí está. Y ahí empieza a comer. Lo encuentro, ¿no? Acá está. Está ahí escondida porque, claro, sintió movimiento y dijo, en peligro. Estos comen mucho más pulgones que un ejemplar adulto. Que en su ya forma adulta. Ahora está quieto porque está asustado. Pero cuando ustedes ven un bicho que camina rápido, eso es un depredador. Como los mamíferos. Los mamíferos suelen ser ágiles porque tienen que cazar. Los herbívoros suelen ser menos ágiles. No todos. Pero suelen estar muchas veces pastando. Y eso hace que los veamos más quietos, más estáticos. Porque, bueno, las hierbas del pasto no se escapan. En cambio, los animales que los carnívoros quieren comer, sí. Así que... Si corren rápido, es muy probable que deprede. Si está quieto, es muy probable que sea un herbívoro o un fitófago. O sea, que come plantas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no todas las mariquitas son benéficas para la huerta, esta que es naranja con puntitos Los negros es la de las curcubitáceas y bueno, hace esto, se come las curcubitáceas, es fitofaga, o sea, se come plantas, en especial todo lo que es curcubitáceas, como zapallo, sandía, melón, todo eso Este es el alcaucil que estaba infectado de pulgones y ya no tiene más que cadáveres de algunos pulgones que había ya eliminado yo con jabón potásico Pero cuando vi que había vaquitas dije, listo, yo ya no hago más nada Y acá está, limpio, no hay ni un solo pulgón vivo, todo lo que hay son cadáveres y los demás se los devoraron Este es el poder de las vaquitas Lo que yo eliminé es casi nada, en comparación a lo que había, a lo que había quedado Y acá está Libre, debe quedar alguno que otro Pero todavía hay larvas por ahí y hay huevos, así que se van a encargar ellos de lo que queda Bien, en este caso no es ninguna solución, ningún preparado, sino que es en sí el conocimiento Y llamémoslo una suerte de administración de la fauna auxiliar en la huerta ¿Cómo hacemos para que las mariquitas estén en nuestra huerta? Básicamente, tenemos que tener plagas Y cuando me refiero a plagas, me refiero a un insecto que en cantidad esté lastimando o pueda hacernos perder algún cultivo o alguna planta Estos insectos que los reconocemos como plagas, no siempre son plagas Si están en una pequeña cantidad, es necesario que estén en la huerta Porque ahí está el equilibrio No es correcto que no haya ningún insecto de los que se comen las plantas, de los que chupan la salida de las plantas O de los que se comen los frutos No, tiene que haber El tema es la cantidad Y además, ¿por qué tiene que haber? Primero porque tenemos que respetar que también tienen que comer O sea, debemos dar una parte nuestra al ecosistema, a los animales que componen toda la vida de nuestro huerto Y segundo, que gracias a ellos van a llegar los depredadores y otros insectos auxiliares para la huerta Así que en primer lugar, tener una huerta orgánica, o sea, libre de preparados agroquímicos, agrotóxicos Es una de las maneras que las vaquitas lleguen a nuestra huerta Después también tenemos métodos más artificiales Más intervenidos por nosotros, por el hombre Como hacer una casita para maniquitas, que ya en otro video te voy a enseñar a hacerla Como esta que te estoy mostrando acá O criar nosotros nuestras propias mariquitas Nuestras propias vaquitas Que quizás sea la opción más costosa en tanto tiempo En tanto al monitoreo, en tanto al cuidado de toda la población que queremos generar Pero también es posible Así que insisto, hay que aprender a reconocer los insectos en nuestra huerta Muchas veces no se le da la importancia que se debe Nos concentramos más en los preparados químicos Y en las hortalizas, en los hongos, en las enfermedades Y los insectos los dejamos de lado Y eso es importante No solo basta con decir, hay que poner abejas, hay que poner vaquitas Sino que también conocer su comportamiento y sus especies No me refiero a que las tenemos que conocer como los conocería un biólogo O un ingeniero agrónomo, o alguien que se dedica académicamente a eso Pero tenés que tener una mínima noción de qué tenés que dejar en la huerta y qué no De qué tenés que favorecer en la huerta, que se reproduzca y qué no Y de qué tenés que criar en la huerta y qué no Bueno, si te gustó este video, acordate, dale un like Dejá un comentario con tus dudas, con tus preguntas o con tus contribuciones Y suscríbete si no estás suscrito Entonces, nos vemos en otro video de la huerta de Chloe Hasta luego